Muy buenas, soy el Sior de Rolath Libitum y bienvenidos a nuestro pequeño canal de Twitch. Hoy tenemos una partida del juego The Hand, un juego PBTA desarrollado por Pepe Bedraff, al cual le mando un saludo, es de aquí, en el que nos internaremos en las entrañas de un bosque antiguo y peligroso. Junto a mí tengo hoy a grandes jugadores que conoceréis a lo mejor de alguna intervención en internet y voy a pasar a ir presentándoos poco a poco. Primero vamos con María, mi compañera, mi diosa de Rolath Libitum. ¿Cómo estás María? Pues muy bien, la verdad. Bueno, estoy un poquito cagada porque no sé cómo va a resultar esto y si voy a pasar mucho miedito. Pero bien, sí, tranquila, a ver qué tal. Muy bien, aquí a mi derecha directa tenemos a Levi Lator de Levila Games, un compañero muy querido de algunas partidas. ¿Cómo estamos tío? Estamos bien, estamos bien. El miedo es algo que debemos superar siempre y hoy trataremos de sobreponernos a él o si no, sucumbir a las desgracias. Pero estoy ansioso, estoy ansioso por la partida de hoy. Me gusta. Cuanto más ansioso estás, más te puedo asustar. Y por último tenemos aquí una cara nueva a quien tengo muchas ganas de presentar y que viene todo ilusionado. Yo le veo la cara y me dan ganas de presentar. Bien, bien, muy nerviosa. ¿Qué tal? Para adelante, para adelante. A tope. Muy bien, pues ya habiendo presentado a los jugadores, queda hacer una pequeña cosilla, ¿vale? Tengo que aclarar un poco dónde vamos a jugar. Estamos en cierto momento histórico concreto que descubriremos en breve. María, ¿algo más que decir? Ah, bueno, sí. Me gustaría decir que, bueno, si hay gente que ya nos está viendo, que puede tener más información sobre más juegos como The Hunt, que son juegos independientes y creados en la comunidad y para la comunidad, en el vídeo de Piedrapapelde20 de José, del mismo nombre. Juegos indie de la comunidad rolera. Así que estaría muy guay que se pasarán a verlo si quieren. Luego pondré el link al final del directo. Muy bien, pues, habiendo dejado eso, vamos a comenzar con esta partida. ¿Estáis listos? Creo que sí. Sí, lo estamos. Nos encontramos en un otoño seco. Hace poco han empezado a caer las hojas de los olmos. Este mes de noviembre de 1312 de nuestro señor está siendo horrible. Aquellos que se consideraban nuestros aliados al este, los del Rus, dejaron pasar a la horda mongola hace relativamente poco. Desde el sur y desde Europa llegan amenazas. Amenazas para que cambiemos nuestra fe. Nuestra forma de ver el mundo. El mundo está cambiando lentamente. Uy, vaya. Se le ha ido la conexión. El terror. Ahora, ahora te vemos. Y ante esta vieja hoguera, poco queda. Poco quedan más que muertos. Raíces nudosas. Tres locos que se dirigen a buscar su final. Ante tres figuras que se encuentran cerca de una colina. Las hojas crujen bajo sus pies. Algo de levante está empezando a soplar. Arrastrando polvo y miseria allá por donde pasa. Podemos ver, delante de estas figuras misteriosas, un enorme entramado de ramas grises. Raíces apretadas, torcidas y grotescas. Y troncos desnutridos que están dando paso a la estación en la que solo hay muerte. Nieve. Una pequeña alimaña de orejas grandes. Se encuentra observando a estas tres figuras. Es una liebre de color pardo. Os observa con un único ojo brillante. Debajo de un olmo. Se alza. Baja y muerde unas hojas. Pero no deja de observaros. Como si fuera el único testigo, además de Dios, y el cielo sobre vuestras cabezas, tan plomizo y nublado como siempre, que pueda veros ahora mismo. Y quiero preguntar, ahora, en este instante, ¿Quiénes son esas tres figuras? ¿Qué están haciendo frente a este bosque al oeste de Samojitia? ¿Y cuáles son sus nombres? La más adelantada y la más erguida de las figuras es de un hombre alto, pero encorvado. Se trata de un hombre calvo, con muchas arrugas marcadas en el rostro y unos ojos cansados, con unos dientes viejos y podridos, más una sonrisa se dibuja en sus labios. En una de sus manos, un alto y portentoso bastón de oro, una férula papal, un objeto muy extraño de encontrar en un lugar como este, y en la otra una biblia bruñida en oro. Este hombre mira hacia el bosque, a la vez que en su cabeza reza un rosario, muy rápido, como ha aprendido a hacer. Sabe que no es necesario que mueva las cuentas del colgante que tiene, de la pesada cadena de joyas que tiene al cuello, debajo de la sotana de esparto. Porque sabe que Dios no juzga sus actos, sino sus intenciones. Este hombre es su santidad, Durán de Abinón, enviado por el Papa para una sencilla misión. Enviado a estas tierras apóstatas y heréticas, para simplemente ganarse su último puesto, para estar lo más cerca de Dios que sea posible. No teme a nada, pues sabe que nada hay que temer cuando es Dios el que te acompaña, sino que aquello en contra de Dios es lo que teme. Yo soy un guerrero. No voy ataviado ya como tal, puesto que perdí hace tiempo mis honores. Quizás pueda recuperarlos ahora y esté viviendo mi redención. Me llaman y me conocen como el monstruo de Medininkai. Por unos fieros y atroces hechos que protagonicé hace tiempo, ya no tengo nada en este mundo a lo que ligarme. Más que a esta búsqueda para la que me han contratado, a la que he sido llamado. Soy un hombre que ha perdido ya parte de su fuerza, de las fibras de su cuerpo. Aunque aún sigo mostrando muchas cicatrices en el rostro y en los brazos, de antiguas espadas, de la lucha por la conquista. Soy rubio, con media melena andrajosa que me llega hasta los hombros. Mi gesto es adusto. Tengo la nariz un poco torcida a causa de los golpes y de las luchas. Mi mirada es verde, con ciertos toques de marrón, ciertos toques de tierra, como le gustaba decir a madre. Los labios finos y la sonrisa mediana. También muestro a veces una dentadura un poco amarillenta y desgastada por el paso de los años. La treintena es dura en estas tierras. Recuerdo al hijo que nunca tuve y por eso muestro quizás en mi rostro un gesto no demasiado simpático. Pero en el fondo estoy ardiente de ganas por saber qué va a ser de mí en esta aventura y qué tiene Dios preparado para mí. Al final del grupo y mirando a los dos acompañantes que lleva esta Tamsia, hija de la zona andrajosa en la que estamos, por las cosas que les ha tocado vivir en ese noviembre tan duro, tiene que recaudar dinero. Entonces, se tiene que encargar de guiar a estas dos personas por el bosque. Estas dos personas que quieren imponernos nuestros dioses sabiendo que no son los correctos. Estas personas a las que con tanto odio tenemos en nuestros poblados. Tamsia es más o menos de altura media, aunque parece más joven de lo que es, ha tenido que trabajar mucho porque en estas tierras nada es regalado. Por eso, en parte, odian también un poco a estas personas que vienen a hablarnos de un dios que sustituya a los nuestros. Y igual también tiene algo que encontrar en el bosque. Igual lo que buscan no es solo de su religión, sino también es algo que han mandado nuestros dioses para nosotros, para los que somos de esta tierra. Tenemos ante el bosque a este grupo, a este grupo de perdidos que van a buscar o quizá a encontrarse a sí mismos. Quiero lanzar una pregunta, una pregunta sencilla. ¿Por qué estáis en esta tierra? ¿Por qué os encontráis a punto de entrar en este bosque perdido de la mano de Dios o de Dievas? ¿Por qué? Porque así lo ha querido Dios. Y no añadiré más. Porque el Señor al que ama le castiga. Y a cualquiera que recibe por hijo suyo le azota y le prueba con adversidades. Porque nuestros dioses, los verdaderos dioses, nos acompañan. Buenas respuestas, desde luego. Os encontráis, como he dicho, en esa colina cercana viendo el bosque. Podéis oír a algunos pájaros volando sobre vosotros. Son una pequeña bandada, llaves negras y rápidas. Se dirigen hacia el este. Seguramente, seguramente haya habido una nueva batalla allí. No debería extrañaros. Todo lo que podéis ver ante vosotros es una enorme masa de árboles medio muertos. Hojas ceñidas de este color rojizo. Y algo de niebla, de una bruma escasa, pero amenazante, que empieza a formarse en la parte baja de los troncos. Este momento, en el que estéis aquí, en el que el viento azota vuestros pelos y barbas, si las tenéis, es todo vuestro. Yo no quiero andarme con rodeos. Y echándole mano, quizás, al pomo de la espada, por una intuición rancia y antigua de peligro, voy a iniciar el camino hacia el interior del bosque, mirando un momento antes a su santidad. Su santidad está ahora con la cabeza gacha, murmurando. No logras alcanzar a escuchar lo que dice, pero probablemente sea un rezo. Yo miro el bosque con curiosidad y emoción. Sobre todo porque en nuestro poblado solo nos dejaban ir cuando éramos más pequeños a los páramos. Jamás nos dejaban entrar al bosque, ya que los bosques son muchísimo más peligrosos. Y es la primera vez que me estoy metiendo en el bosque profundo. Acercaos, acercaos los dos. Venid conmigo y uníos en la oración. Bendigamos nuestros pasos y nuestro viaje. Antes de adentrarnos en la sagrada misión. Extiendo mis manos largas, mis brazos longevos y mis dedos arrugados. Una mano hacia cada uno. Voy a detener mis pasos y a bajar la cabeza para acercarme a su santidad. Alabado sea Dios, le voy a decir con muchísima humildad. Paso de largo y le aparto el brazo. Le miro profundamente a los ojos. Tu Dios no tiene poder aquí. No hay sorpresa en mi mirada. Pues sé que... Sé perfectamente que... Que no hay nada que hacer con gente como tú. Pero Dios nos dice que siempre pongamos la otra mejilla. Y todas las veces que en este camino hemos estado... Hemos estado juntos para la oración, siempre te lo he ofrecido. Y todas las veces te lo seguiré ofreciendo. Aunque siempre te muestres tu repulsa. Así pues, con mis dos manos las pongo frente a... Las pongo frente a Valis. Y agacho la cabeza. ¡Oh Señor misericordioso! Bendito sea el Cordero. Bendita su Madre la Virgen. Guía nuestros pasos, ahora y siempre, para que sigamos en la luz. Para que continuemos apartando las sombras y guiamos tu voluntad. Oh Señor, bendice las suelas de nuestros zapatos que se dirigen hacia tu destino. Haznos siervos, haznos humildes enviados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y hago el gesto de la cruz. Las diosas Laema y Tienya estarían superescandalizadas. Oh, pequeña. Hay tantos misterios que una mente como tú es incapaz de discernir. Hay tantas falsas historias para aquellos que no han vivido el misterio. Para aquellos que se niegan a aceptar a Cristo. Más no te culpo. No puedo sino sentirme humillado. Y agradecer la humillación de caminar junto a ti. Joven. Así pues, viajemos. Viajemos hasta este bosque con tus palabras banales y paganas. Y regocijémonos. Cuando el dios Veinia venga, no sabrás a quién llorar. Me regocijo. Y camino detrás de... Detrás de Tamsi. Hacia este bosque. Cerca de Valis. Sabiendo que... Le necesito. Perdonarán sus ofensas. Le digo al... Le digo a su santidad. Pero le voy a dedicar una mirada a Tamsi. Bastante incomprensiva. Que sé que su santidad no puede... No puede ser partícipe de ella. O al menos eso pienso. Vamos hacia el bosque encaminando la ruta. Y solo puedo mirar al cielo y desear que las diosas y los dioses estén con nosotros. Sabiendo que esta tierra es algo que les pertenece y que van a estar de mi lado. Entramos con seguridad. Esa seguridad parece apartar la niebla de alguna forma. Camináis con calma. Oís los pasos. Los pasos de vuestras botas y de vuestros pies. Sobre estas hojas y raíces conforme vais esquivando los primeros troncos camino al interior del bosque. No tarda en perderse vuestra silueta detrás de estos enormes trozos de madera grisácea. Puesto que en el fondo sabemos que están muertos. Algunos pequeños pájaros os observan caminar a los tres. Tamsi a la cabeza. Valis detrás, supongo. Y su santidad con ese enorme bastón de oro. Que brilla levemente ante los últimos rayos de sol que llegan filtrándose. Filtrándose a través de unas nubes bajas y oscuras. Lo que os rodea es un silencio incómodo. Notáis como la lengua se pega a vuestro paladar conforme cada paso que dais. Os hace entrar a un montón de... Un montón de trozos de hojas, de ramas. De suciedad. La bota de Valis pisa la mierda de un lobo seguramente. Algunos pasos de Tamsi hacen que una pequeña madriguera de conejos se alerte. Haciendo que las crías salgan corriendo en dirección hacia la espesura. Durán, con su enorme bastón, parece estar desafiando al cielo con esa cruz. O quizá... Quiere traer la presencia de Cristo sobre este paraje desolado. Me gustaría poder decir que entre los árboles no veréis nada desalentador. Pero hay marcas. Marcas en los troncos. Hechas a cuchillo, a machetazo, seguramente. Una de ellas, en un árbol joven, por el que justamente vemos pasar a Durán, es una cruz. Es una cruz marcada en esa corteza. Me sorprendo, desde luego. ¿Cómo está la cruz? ¿Cómo está ese árbol respecto a donde estoy yo? ¿Cómo de profundo está...? ¿Lo tengo cerca o lo veo más lejos del camino que seguimos? Lo tienes justo delante de tus narices. Quiero examinarla mejor. Quiero acercarme a ver... a ver esa cruz. Házeme una tirada de atento. Si gustáis su santidad. Siete. Es un árbol joven. Seguramente... No, seguro. Es un pino. La marca es profunda. Alguien se dio tiempo. Tiempo y muchas ganas. Haciendo esa cruz. Casi en tu cabeza puedes oír... cómo esa persona podía haberlo hecho. Ves que en la base... hay un trozo de acero... clavado. El cuchillo se rompió. Puesto que la cruz por abajo luce torcida. Pero lo que te... lo que te sorprende... lo que te sorprende... es un sonido que vas a oír desde arriba. El sonido de algo crujir. Conforme... una ráfaga de viento... de este levante... sopla... cambiando completamente el ambiente... y levantando muchas hojas... detrás de ti. Pero... tengo que... saber algo. Su santidad... debes hacerme una pregunta. ¿Hace cuánto... que se talló esta cruz? Dirías... que como mucho... hace dos noches. La visión de una cruz reciente... ahora que la he podido observar mejor... cambia mi... parecer. Ya no me parece un... sagrado símbolo... no el que estoy buscando. De hecho, ahora que la miro mejor... quizás esto me parece un obsceno insulto... si es tan reciente... y sabiendo lo que sé... no... no pueden ser... aquellos... aquellos misioneros beatos... no... debe ser otra cosa. Retrocedo. Quizás con cierto asco... ante esta nueva... perspectiva... que tiene Durán... de esta cruz... hacia las conclusiones... a las que ha llegado. Esta cruz... no es cristiana. Esta imagen... no representa más... que una marca... en los árboles. Me vuelvo... irascible... hacia Tamsi... y hacia Valis. Este lugar... se burla... se burla... de mí... se burla de mí... se burla de Dios. Quizás es una marca... de cazadores. No debéis... enardeceros... de esa manera. Tamsi les mira divertida. Tamsi les mira divertida. ¿Qué ocurre? ¿Que... alguna persona más... a la que vuestro Dios... le ha protegido... ha perdido la cabeza... en este mismo sitio? Quizá... este bosque... al que los dioses protegen... no es el mismo dios... que tanto... afloráis. quizá tengas razón... Valis... quizá sea una... una marca... de cazador... algún pobre... desdichado... de estas tierras... perdido... desoyendo a sus... maestros... entró... en este lugar... sin la protección... necesaria... no es... nuestra incumbencia... guíanos... niña... en el momento... en el que las palabras... de Durán... terminan de salir... de su boca... cuando el guíanos... se hace... audible... en este bosque... se escucha... un sonoro crujido... ¡Cac! y un golpe seco... ¡Pum! justo a la espalda... de Durán... algo ha caído... del árbol... ¡Su santidad! ¡Tened cuidado! Tamsi y Valles... habéis visto... lo que ha caído... detrás de Durán... se puede ver... una figura humanoide... con el cuello roto... es el cadáver... de un joven... ataviado... con ropajes de granjero... pardos y sucios... con un montón... de goterones de sangre... adornando su pechera... del pelo espajizo... y poco abundante... trozos de éste... han sido quemados... su rostro... aniñado... con la nariz... pequeña y torcida... y los labios finos... ha convulsionado... en una mueca de terror... absoluta... y no posee ojos... simplemente... un espacio... arrancado... vacío... y profanado... en el que Durán... quizá... pueda ver... la misma oscuridad... quiero acercarme... a observar mejor... el esperpento... que tenemos delante... yo mal digo... en cuanto me ha... golpeado la espalda... digo... cosas que un sacerdote... no debería decir... y acto seguido... me callo y me vuelvo... camino hacia atrás... asustado... Valis... te acercas al cadáver... y te puedo decir... lo que ves... sus... manos... han sido agujereadas... justo por la parte... en la que Cristo... tendría los clavos... su sangre está negruzca ya... y su cuello... porta... aquel trozo de cabo... aquella soga... que le ataba al árbol... y yo te haré... te pediré una cosa... te pediré una tirada de atento... y una pregunta... cuando tires... y a Tamsi... quiero preguntarle... cuál es su reacción... ante esto... y sobre todo... qué es lo que va a hacer ahora... Tamsi se acerca... cautelosa y horrorizada... pero no le sorprende... que hayan muertes... en el bosque... es... algo completamente normal... pero no... no de esa forma... no con esas heridas... se acerca... a ver si reconoce al muchacho... vas a hacerme otra tirada de atento... Tamsi... y te vas a pensar... aparte de esa pregunta... te vas a pensar otra... puesto que esa la voy a contestar... cuando acabe con Valis... ¿cuánto has sacado... Valis? eh... se le suma... lo que tenemos en la ficha... ¿verdad? efectivamente... a los dos dados... sí... es decir... sumas los dados... y sumas... vale... entonces es un 8... no está nada mal... miras el... cadáver... y... te das cuenta... de que... hay mucha sangre... debajo de sus ropas... pero no está... no está rota su... su ropa... de hecho... está... perfectamente... pero... te notas que debajo del árbol... en esas raíces... hay trozos de vísceras... ennegrecidas... secas... quebradizas... rotas... no quieres saber... lo que hay... debajo de su ropa... o quizás sí... me pregunto... si lo que veo ahora... esos ojos vacíos... esas cuencas oscuras... sin... mirada... ni de terror... ni de ningún tipo... las recuerdo... de haberlas visto... en otros... lados... sí que lo recuerdas... pero conforme ese pensamiento... está viniendo... Tamshi... está mirando al... chico... reconoces al muchacho... hace tres días... hace tres días... parasteis... en una... en una granja... cercana... a su santidad... lo atendieron bien... con comida... y regalos... puede ser... que tengáis provisiones... de ese lugar... era el hijo... del matrimonio... que vivía allí... no sabéis... qué puede estar... haciendo aquí... Tamshi... pero tú recuerdas... su cabello... su mirada... de color azul... curiosa... y... aquello que hablaba... que hablaba... sobre unirse... a las tropas... que luchaban en el sur... y te diré una cosa... Tamshi... cuál es la pregunta... que quieres hacerme... si lo que lo ha matado... sea lo que sea... está cerca... voy a dejar esa pregunta... para un momento... porque Valis... recuerda algo... la marca... es una cruz... y este muchacho... era cristiano... sabes... que algunos cristianos... les han estado... haciendo... represalias... por haberse convertido... por haber cedido... a la presión... pero... antes de que podamos... dejar que esta información... se quede en nuestras cabezas... se escuchan unos pasos... y unos sonidos... como de... madera y hueso... golpeando entre sí... ... lo oímos a lo lejos... Tamshid puede ver a una figura humanoide, alta, desgarbada, que se acerca desde la parte izquierda del bosque, de ese entramado de árboles, observándoos. Lleva una chalomba, su nombre, o eso crees, puesto que sus hombros son anchos y fuertes, su andar es bastante imponente, pero no alcanzas a verle ni el rostro, ni sus facciones, más detenidamente, pero si ves algo, ves una hilera de huesos que cuelgan de su cintura, unos huesos blancos como el marfil que se golpean conforme se va moviendo, y que son el fruto del sonido que estabas escuchando. Me acerco a Valis para advertirle. Estoy absolutamente absorto contemplando el cadáver, tanto que ni siquiera le estoy prestando atención a ese sonido de huesos. Quiero saber lo que tiene debajo de la ropa. Voy a ignorar a Tamshid, su mirada, o lo que quiera decirme. ¿Estás muteado, David? Durán, puedo preguntarte si has oído el sonido, pero la verdad es que estás viendo a esa figura frente a ti. Frente a mí. Sí, está a lo lejos. Pero se ha quedado observándote. Cierto miedo acongoja mi alma. No puedo ocultarlo. Más me mantengo firme. De hecho, oriento mi cuerpo hacia esa figura. Y con ese oriental, clavo de nuevo la férula en el suelo. Y sostengo la mirada que imagino que debe estar lanzando hacia mí. De hecho, lo que quiero es verle también. Es mirarle. Enseñarle que no temo. Sin ninguna sonrisa en mis labios. Con mucha severidad e ira. No porque pueda ser que haya matado a un chico. Porque sigo pensando en esa cruz. Que ha dibujado. Y porque pienso que, sea lo que sea, no es de Dios. Puedes mirarlo. Poner tu figura imponente. Clavar la cruz. Pero... En el momento en el que lo haces... Él empieza a dirigirse hacia el árbol en el que estaba colgado el muchacho. Comenzamos a verlo. Comenzamos a verlo, pero nos fijaremos en Vales. Que está levantando suavemente las telas que envuelven la tripa del muchacho. Lo que podemos ver es una masa rojiza de carne. Ennegrecida y llena de moscas que salen volando en el momento en el que... Apartas la tela que las aprisionaba dentro. Ves gusanos moviéndose entre trozos de carne, grisácea, negruzca y verdosa. Se mueven y se arrastran. Sin hacer sonido alguno. Sin prisa, pero sin pausa. Un trozo de intestino está cortado por la propia gravedad. Y eso es lo que estabas viendo en las bases del árbol. Hay huecos. En esa anatomía. Huecos claros, pero tú no eres galeno ni hechicero para saber nada de eso. Solo estás mirando al horror de la muerte. Al horror de una muerte que te va a llegar a ti también. Cuando te entierran a dos metros bajo el suelo. Y conforme te vas fijando en esas entrañas. Escuchas un sonoro golpe. Un sonoro golpe que reverbera en tus oídos. El hacha que tenía ese hombre se ha clavado en la otra parte del tronco. Podemos verlo con claridad. Su piel es pálida. Hasta el punto de casi parecer muerto. Tiene unas enormes ojeras lánguidas y su cuerpo, aunque ancho, parece estar como estirado hacia arriba. Descarbado. Sus hombros están demasiado altos. Esa es la sensación que da. El rostro lo tiene surcado de barbas y de pelos enredados y azabaches. Esa es la sensación que lo oculta en unos ojos, indivisáceos y animales. La mano callosa se retira del hacha. Y una voz que se arrastra empieza a sonar por el bosque. ¿Qué hacen tres señores de buen dios aquí, en esta zona del bosque perdido? Dice sin aire. ¡Vaya carrera! ¡Vaya carrera! Sonríe con los dientes negros. Observando a Tamsi, a Valis, a Durán, con esos ojos grises. Con esos ojos grises que recuerdan a la broma. Hablad quien soy sin miedo, vos que mencionáis el nombre de Dios. Menciono a Dios como quien menciona a Dievas. Pues son lo mismo. Bajo esa cruz. Se queda durante unos instantes con la mirada clavada en la cruz, la férula. Y se queda ahí. Pero siga hablando. Dejé atrás mi nombre cuando llegué a este sitio, pero... Podéis llamarme Pardo, si así os apetece. ¿Es que acaso vivís en este bosque del infierno? El infierno no es un bosque del infierno. El infierno es este bosque. El infierno es este bosque. Voy a colocarme enfrente de su santidad o cerca de él, por si acaso este hombre intenta cualquier movimiento agresivo o de combate. No me fío de él. Su santidad debe tener cuidado. Mucho valor tenéis vos, mi señor Pardo, para venir hasta aquí, en estas circunstancias, con amenazadoras armas y palabras vacías, y decir tales herejías y barbaridades como que el infierno es este lugar. Este lugar es el infierno para aquellos que someten a débiles como este pobre chico, y amenazan a los viajeros que en el buen nombre de nuestro señor buscan su propio camino. Así pues tendréis vos a bien de dejarnos pasar y avanzar en nuestra contienda. Olvidad que nos visteis y olvidaremos vuestras faltas. Si así os place. Se queda mirando a la célula y no habla. Tam se está absorta mirando aún lo que estaba debajo de la camiseta del muchacho, sin saber cómo ha podido podrirse tan rápidamente, y cómo de la granja donde estaba ha podido acabar convertido en eso. Aún no ha prestado atención, mucha atención, al hombre que está cerca suya. Claceme lo que decís, señor, pero no estoy de acuerdo. Te observa con el cuello girado, y entonces podéis notar cómo esa altura que parece tener es mayor. Es un gigante entre los hombres. Me pesaba el hacha. Señoría, Llevo un tiempo persiguiendo algunos conejos que comer, y he visto caer al chico y quería enterrarlo. Quería enterrarlo y poner una bonita cruz en su... en su tumba. No soy hereje ni asesino. Solo... parece que me he quedado... demasiado tiempo absorto en este bosque, y se me olvida... lo que hay fuera. ¿De dónde procedéis vos? Poco importa. Venía también... no bailar la lengua, sino ofreceros refugio. Refugio de aquello que lo ha matado. Señala al muchacho. Pobre alma en pena. No merecía caer aquí. No llegaba a cogerlo. Estaba muy alto. No podía cortar su atadura y enterrarlo. No podía. No podía. ¿Qué lo ha matado? Preguntas directas, rodeadas de bruma... mi señora. Lo mató la cruz. Lo mató la cruz como a todos los que mueren aquí. Se queda mirando al suelo y patea... unas hojas... que había... ahí. Lo mató la cruz. Desde luego. ¿Y qué sabéis vos de la cruz? No os desaz... desazcáis en ofensas. Me estoy cansando de todo esto. Su santidad deberíamos continuar, no es más que un loco. No. Dejadle hablar. Necesitaremos brazos fuertes para dar... santa sepultura a este joven. Decidme pues... cómo la cruz... lo mató. Así como a nuestro Señor Cristo. No diré tal blasfemia. Ni menos aquí... que me pica la garganta... y noto a las ratas... morderme los tobillos. Me muerden. Me muerden. Dice moviendo las piernas. Ayudadme a cargarlo... cerca de donde vivo. Allí. Allí. Aunque llegaremos de noche... mi esposa tendrá sopa... y algún cochinillo que asar. Que asar, que asar. Me giro lentamente hacia... Tamsi... y me acerco a ella. Bastante. Y rostro muy cerca del suyo. ¿Qué creéis vos... que conocéis el camino... hacia el bosque? ¿Cuánto nos retrasaría un rodeo... para dar santa sepultura a este niño... y quizá poder... bendecir un nuevo hogar... de visibles cristianos? Quizá así podemos saber más... sobre las locuras que dicen. Los falsos dioses y las... sepulturas vacías... no requieren... ni un minuto de tiempo... de desvío... del bosque. Aunque también es cierto... que este bosque por la noche... es mucho más peligroso. Está dos palmadas el hombre y dice... Habláis bien de la oscuridad del bosque... mi señora... pero olvidáis... que los falsos y los nuevos dioses... se mezclan y se unen. Dievas es dios... dioses dievas. La asfemia... os dije que estaba loco... ¿Y qué hay de los otros dioses? ¿Qué hay de las diosas? Las diosas del cielo... las diosas de la tierra... ¿Esas no existen? ¿No nos protegen? ¿No emerge... tierra? ¿No emergen animales... y mueren en su seno? Ah... Qué recuerdos... Si los dioses y demás... son cachorros... pequeños... al lado de dievas... oh dios... estos... maman dulcemente... maman dulcemente... de su miel... de su miel y su pena... a partes iguales... mi señora... llévemosnos... al muchacho... y llenemos el gaznate... con carne y licor... con carne y licor... con carne y licor... no sería... no sería... de buen huésped... rechazar... vuestra ofrenda... iremos con vos... valís... ayudad a este hombre... a cargar al muchacho... envolvedlo... en... envolved su torso... y sus heridas... en vendas... para no perder... más parte... de su cuerpo... y dirijámonos... prestos... yo solo me basto... como costalero... y observo... con suspicacia... al otro señor... a pardo... yo le daré... mi segunda piel... para taparlo... ves que... el hombre empieza... a quitarse la camiseta... la ropa que lleva arriba... ese trozo de... tela... oscura... que... parece más... tela... raspada... que cosida... se lo arranca... y lo tiende... al muchacho... tapándole el rostro... podéis ver... que su torso es... extremadamente... delgado... sus costillas se marcan... a ambos lados... su tripa es... escueta... y tiene un desnivel... a la altura del ombligo... como suelen tener... aquellos que se están... muriendo de hambre... tiene abundante pelo... en el pecho... aunque se está tornando... grisáceo... igual que un montón... de arrugas... en la parte baja del cuello... y en la clavícula... en el caso de que... ya le haya colocado las vendas... o al menos... esa parte de tela... que llevaba por camisa... voy a dirigirme... hacia el cadáver... para empezar a levantarlo... y cuando lo hago... paso junto a Tamsi... y le susurro algo... para que sólo ella pueda escucharme... no tentéis a la suerte... de mi señora... hablando de vuestras creencias... y de las que un día fueron mías... y las sonrío... y le cambiamos... también le sonrío... una mirada al cómplice... asiento... y me agacho... para recoger el cadáver... lo alzo... sin... sin demasiada... dificultad... sobre mi hombro... yo os guiaré... a mi hogar... a mi seno... como Dievas... me guíe... hacia la salvación... mientras duermo... el hombre... saca el hacha... del árbol... del tronco... con una fuerza... que tú consideras inhumana... Tamsi... puesto que lo hace... a tu... a tus ojos... ¡Croc! la coge... con los brazos lánguidos... y comienza a andar... el primero... a zancada larga... ¡Croc! ¡Croc! los huesos chocan... ¡Croc! 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 y... va hablando en voz alta... ¡Venid conmigo! ¡Venid mis señores! ¡Venid! 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 Me acerco a la parte... donde estaba el cadáver del niño... y cojo un par de ramas... que hay en el suelo... cerca del árbol... son pequeñas... son para llevarlas conmigo... los demás... le seguís ¿verdad? de cerca además... yo... yo me coloco... detrás de su santidad... arrastrando ese... cadáver sobre el hombro... Tamsi... cuando recoges las ramas... te das cuenta de algo inusual... debajo del cadáver... encuentras... un trozo de hueso... viejo... y amarillento... conforme lo coges y lo observas... podemos ver... que se trata... del pico roto... y antiguo... de un cuervo... los escuchamos que al cenar... e imagino que... los tres os habéis reunido... para... seguir a este... individuo... ¿no es así? sí... y además... yo voy con la cabeza... agacha... mientras avanzo... murmurando siempre... el mismo salmo... libre a mi alma... del labio mentiroso... y de la lengua fraudulenta... todo el rato... sinceramente... al menos yo... siguiendo a... a este hombre de cerca... oliendo quizá... el... el sudor de su cuerpo... no he esperado... a ver... si Tamsi ha venido o no... pues ahora tengo un nuevo guía... uno quizá más versado... en el bosque... y quizá con creencias... más certeras... ya voy la última... siguiéndoles el paso... y girándome al bosque... cada... dos minutos... para mirar que nadie... nos está siguiendo... y que... los ruidos que escucho... son normales... del bosque... marco... cada... tres o cuatro árboles... con un cuchillo... una X... para... recordar el camino... en caso de que tengamos que retomarlo... vas marcando... tu cuchillo entra fácil... y sale con dificultad... como ocurre... cuando atraviesas... el cuerpo de los hombres... con armas de hierro... vemos a su santidad... observar... a este individuo... oliendo su sudor... casi... percibiendo su alma... no habla ahora... está fijo... ha pasado... quizá... un par de horas... desde que lo encontrasteis... conforme os habéis ido moviendo... notáis... que los animales... han empezado a ser... más escasos... casi parece... que las bestias... se alejen... de este hombre... de este... febril... habitante... de los bosques... pero no nos detendremos en él... puesto que me gustaría... apreciar a Valis... preguntar a Valis... más bien... cuál es su actitud... frente al cadáver que sostiene... y cómo observa el entorno... si lo hace... De vez en cuando... levanto la mirada del suelo... me siento como si... llevara sobre los hombros... al mismísimo Cristo... ese... cadáver... con las manos... perforadas... de clavo... me pregunto... si pecó en su momento... y si ha sido castigado... o qué fue lo que le pasó... y cómo se agolpan ante mí... los recuerdos... de todas esas cuencas... vacías del pasado... de vez en cuando... levanto los ojos... la mirada... veo... la ropa de su santidad... y el torso desnudo de... de pardo... observo su costillar marcado... su columna vertebral... me da algo de asco verle así... y me pregunto... cómo es que nos lleva hasta su casa... y cómo es que su mujer nos va a estar esperando con comida... si está tan delgado... no puedo dejar de pensar que nos ha mentido... de que ciertamente es un pecador... con lengua fraudulenta... llevaré a Cristo yo sobre mis hombros... o no... y qué es lo que recuerdo de esas cuencas vacías del pasado... esto puedo decirlo sin que toques un dado... puesto que... recuerdas... las miradas de los colgados... aquellos a los que... azoncaban sus ojos... y marcaban a fuego antes de que murieran... aquellos a los que mataba... en represalia por lo que hacían esos caballeros con cruces... cuando llegaban a los pueblos paganos... la guerra... no ha sido fácil para los bandos... pero tú recuerdas esos... agujeros sangrantes... llenos de dolor... tu corazón se siente oprimido por una mano invisible... oyes esos huesos chocar... cuando Pardo levanta una de sus piernas largas... para... sortear un tronco caído... cuando oyes que chocan... miras... a ese... a ese joven... que llevas al hombro... y te horroriza ver... que su cuello está girado... y te está mirando... las cuencas... sangran... y su rostro luce negruzco... parece mirarte silencioso... por... las... lágrimas... de la Virgen... su... su santidad... lo llamo desde atrás... no voy a soltar al cadáver... pero lo agarro con mucha más fuerza que antes... su... su santidad... he escuchado tus palabras Valis... no mentes... a los santos... en voz alta... si no es para honrarles... y humillarte ante ellos... dios... dime que ocurre... instruya... instruid a mi alma... a mi alma que un día fue pagana... mi señor... es posible que los muertos... lloren... escarlata... lloren sangre... de la energía... falsa mentira... falsa mentira... el alma de este pobre... se encuentra ya con dios... pensad en ello... pero yo lo he visto con... os turba... el terror de este bosque... las palabras... de estos... de estos... paganos... he visto muchas cosas... he visto muchas cosas... he visto muchas cosas... para asustarme por algo como esto... iremos hasta allí... daremos... sagrada... sepultura... a este... pobre... desgraciado... y después... continuaremos... con nuestro camino... tras averiguar... lo que podamos... acaso... temes... valis... a un hombre... con un hacha... acaso... no es tu furia... acaso... no es tu fe... lo suficientemente fuerte... lo que temo es su cólera... mi señor... valis... yo te bendigo... en el nombre del Padre del Hijo... y del Espíritu Santo... ten tu miedo... carga al muchacho... y camina... me humillo ante... su santidad... bajo la mirada de nuevo... conozco cuál es mi lugar... en todo esto... lo que desconozco... es si su santidad... conoce mi historia... y por qué lo acompaño o no... y por eso... no quiero tentar a la suerte... pero en esas cuencas vacías... veo a mi esposa... y no puedo evitar... que crezca dentro de mí... de nuevo la ira... que me convirtió... en el monstruo de Medininkai... quiero lanzar una pregunta... al viento... ¿dónde está nuestra guía? aquella mujer... ¿qué está haciendo ahora mientras gritan y mientras hablan? Tansia está inquieta... no... es normal... que esa parte del bosque... esté tan vacía... la diosa Gemini... hizo que los animales... fueran inteligentes... que los animales... sintieran... lo que está bien... lo que está mal... lo que es oscuro... lo que es siniestro... y no se fía de esa zona... cada vez... después de ver... las inquietudes de Valis... tiene más dudas... respecto a su nuevo guía... y respecto a... hacia dónde los está llevando... se acerca... a Valis... y le tocan un brazo... que es mucho más alto que ella... no temas... puede que no estés loco... puede que lo que hayas visto en los ojos sea real... estos bosques... escapan de toda cordura... escapan de... todas las escrituras... no muchas personas... salen de estos bosques con vida... entonces... no muchas personas... pueden... relatar... lo que hay en ellos... solo son habladurías... no se sabe nada de estos bosques... aparto un poco el brazo de su toque... os dije que no te enterais a la suerte... mi señora... ves como estoy muy afectado... por... lo que me ha dicho su santidad... y sobre todo por lo que he visto... y por qué no consigo hacer que me crea... y por qué no consigo hacer que me crea... Vemos como una de esas gotas de sangre escarlata... cae al suelo... y Tamsi... sientes un frío... un frío que te recorre el pecho... de arriba a abajo... la niebla se ha espesado a tu alrededor... se está haciendo de noche... se está haciendo de noche... y el frío te rodea... me gustaría... me gustaría... me gustaría... decirte que todo va a ir bien... pero no es así... puesto que entre los árboles... te parece ver algo... un pequeño reflejo... verdoso... que pasa entre dos troncos... que parece alojarse cerca de unas raíces... parece alojarse cerca de unas raíces... paro en seco... muy asustada... alguien nos sigue... hay algo aquí... ¿lo habéis visto? ¿qué estáis diciendo Tamsi? no estamos solos en esta parte del bosque... se pierde tu mirada niña... en los conejos de los matorrales... y las ardillas de las ramas... estoy mucho más acostumbrada a ver... esas alimañas que tú... sé que no era un conejo... Pardo... ¿dónde estamos? ¿dónde nos estás llevando? Ves que Pardo... está más adelante... a varios pasos largos de Durán... mirando... al frente... de espaldas a vosotros... el hacha está en su mano... está... mirando... lánguido... haciendo un gesto extraño con los hombros... y habla... estamos en mi casa... la veo... la veo desde aquí... mirad al frente... y no temáis... pues ni lobo ni fiera... osa meterse en mi hogar... a pocos pasos... pero tenéis que entrar sin miedo... pero tenéis que entrar sin miedo... quiero... mirar... hacia donde él señala... para ver si... si efectivamente puedo yo también ver una casa... yo imagino... yo espero... yo imagino... una cabaña de leñador... un lugar... pequeño... aquí... quizá en algún claro... así que miro en su dirección... a ver si es lo que encuentro... encuentras el claro... y encuentras la cabaña... efectivamente... Duran... ves... una cabaña de estar talada... de madera de... de madera de olmo podrida casi... es espaciosa... para lo que te podrías encontrar... en este claro solitario... la cabaña es lo único que ves... puedes... entrever... o suponer... una pequeña valla... a la que le faltan trozos... y oír el ruido de algunas bestias... cochinos... específicamente... huercos... que retozan... seguramente... entre su propia mierda... que teméis... mi señora... dice pardo... girándose... se pone el hacha al hombro... es la primera vez... que en todo el trayecto... se ha puesto el hacha al hombro... estamos en mi hogar... no oíles... la sopa... nos está esperando... para cenar... huelo a sopa... hueles a sopa... hueles a sopa... de carne... muy tocha además... muy... muy espesa... muy copiosa... entre el... entre el olor de... entre el olor de que... el propio... edor del bosque... al que quizá ya me he acostumbrado... y el olor... a... a estiércol y a boñiga... de los... de los animales de granja... sí que... detecto un olor... que podría ser un... un plato caliente... bien... pues... no temo... sigo creyendo... que Tamsi quiere... ve lo que quiere ver... y que ve... y... comienzo a pensar que... que Baelish... no es tan valiente... como empezó a decir... pues no es capaz... de sostener la mirada... de un muerto... así pues... continúa avanzando... hacia pardo... sin miedo alguno... como he estado haciendo... todo este tiempo... te lo encuentras... de frente... dirigiéndose... hacia Tamsi... a paso largo... bla... bla... cada... paso que da... ante tus ojos... es... cada vez más grande... es como... si sus propias sombras... se largara... y sus pasos fueran... cada vez más grandes... se pone frente a ti... Tamsi... una sombra... decís... como era... que vestía... que comía... no... no vestía... solo... solo me ha parecido ver... una sombra... algo recorriendo entre los bosques... era de un color... oscuro... verdoso... no... no sabría decir... realmente... que era... verdoso... Tamsi... está realmente... asustada y... un poco... un poco asustada... de ver... a tal... persona... tan encima de él... otro al tuyo... puedes no... ver... los piojos en su barba... casi puedes contarlos... verde... como la hierba... verde... como las tripas del chico... que verde era... no... no... no he podido... apreciarlo bien... no... 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 empieza a canturrear... seguramente... haya ido a dar un paseo... ¿no? te sonríe con toda la boca podrida... doy un paso hacia atrás... Shiburini... Shiburini... Shiburá... estamos cerca... moveos... hombres... moveos... con mi esposa... dirigiros... a ella... yo cuidaré... de la mujer... Shiburini... no la tocará... tú sabes lo que es Shiburini... Tamsi... es uno de los espíritus del bosque... de hecho... es uno de los menos... reverenciados... es un espíritu... es como... es algo maligno... a la gente le da... le da cierto reparo... hablar de... ese tipo de criaturas... en algunas zonas... sobre todo... en la más cercana... al Rus... pero este hombre canturrea... y juega con su nombre... como si fuera un bardo... como si fuera un jugular... cojo con fuerza... un colgante que tengo... con una runa... estoy insegura... estoy... asustada... de esta situación... ese... espíritu... realmente... me parece... me parece... aterrador... y más que... se lo tomen en broma... las runas... no protegieron... a aquellos... que hicieron túmulos... debajo de mi casa... chiburimi... se los devora... y luego... los caga... sí... luego los caga... se ponen... Recto, ante ti. Pone el hacha al hombro, te da la espalda y vuelve a caminar. Podemos ver cómo Durán y Valis se acercan a la casa. Se escucha el sonido de esos cerdos. Pero yo puedo ver lo mismo que ve Durán. Sí, sí, perfectamente. De hecho, conforme vais acercándoos, empiezan a dibujar más cosas en esa niebla que se está volviendo espesa. Veis ese corral de animales y veis a su lado una suerte de pequeño recinto de madera en el que hay gallinas. Hay un montón de gallinas sin gallo. No ves al macho por ninguna parte. La casa huele a humedades de lejos. Se siente el olor a ese caldo, pero a su vez es como si la mierda de alrededor tratara de borrar el olor. ¿Veis un poco de humo? Muy, muy blanco. Salir de un pequeño agujero que hay en el techo de la vivienda. La puerta está abierta. Y podéis escuchar el ruido del fuego. Olerlo, sentir el calor. Hay alguien canturreando. Busca un lugar, Valis, cerca de estos árboles, donde dejar al chico hasta que encontremos un lugar donde darle santa sepultura. Lo que su santidad mande. Yo nos presentaré como es debido ante estas pobres gentes. Alabado sea Dios. Y dejo el cadáver junto a los árboles que me ha indicado su santidad. Vale, quiero hacer una pregunta. Tanto para Durán como para Valis. ¿Os apetece observar el lugar? Sí, claro, sí. ¿Y a ti, Durán? No. Mi mirada está fija en la puerta. Me apetece observar el interior. Si con el lugar te puedes referir a eso. Sí, por supuesto. No hay límite. Hacedme los dos una tirada de atento. Pensad una pregunta. Y decidid el orden por el que iréis. Tams y Pardo no andan muy lejos. Y yo un 7. Decidid el orden y haced las preguntas. Por favor. Con un 11 mis... Con un 11 puedo hacer la pregunta. ¿Dónde está esta mujer que canturrea e imagino que cocina? Tu cabeza entra a la cabaña. Al hogar. Tu férula, de hecho, golpea con el techo. Pero el sonido es imperceptible. Aunque es metálico y ronco. Suena en tus huesos. Te vibra. En el codo, sobre todo. Notas el olor a sopa envolviendo tu rostro. Y ves una cabaña sucia. Polvorienta. Desvencijada. Es una estancia amplia. Hay una mesa en el centro. Baja. Con un par de taburetes. Al fondo del todo. Hay fuego. Un fuego de un hogar muy maltrecho. Y un caldero. Un caldero negruzco como el tizón. Oxidado. Carmesí por los bordes. De todo el tiempo de uso. Su alrededor está lleno de hierbas. De presas pequeñas. Colgadas de ganchos. Conejos. Ratones. Ardillas. Ya sea por su piel o su carne. Hay un lugar. Reservado a la izquierda. De la distancia. Para un escudo y una lanza. Pero eso no es lo que te importa. Pues una mujer. Se encuentra. Delante del fuego. Se encuentra delante del fuego. Cocinando de espaldas a ti. Lleva un vestido de las mismas telas que pardo. Lleva el pelo alto recogido en un moño. Y parece mayor que él. Nada más que por el color que tiene. Más canoso. Su rubio empieza a dar paso a este gris grumoso. Que parece compartir con su marido. El cual tiene los ojos de ese color. Su cuello está libre de cualquier... Adorno. Y sus espaldas son pequeñas. Sobre todo comparadas con las de él. Está canturreando. Con una cuchara de madera en la mano. Casi parece que apalea. A lo que hay dentro del caldero. Pues sus movimientos son torpes. Pero huele bien. Huele muy bien. Voy a ir rápidamente con Valis. Para que pienses lo que quieres hacer. Porque voy a ir... Valis... Sacaste un 7, ¿verdad? Ajá. Estás observando los árboles. Con el cadáver del mozo a tus pies. Te voy a hacer una pregunta rápida. ¿En qué te quieres fijar? Me quiero fijar en si... En los alrededores de la cabaña... Donde sea hay... Símbolos. Una cruz. U otro tipo de símbolo. Sobre todo las cruces, ¿no? Estás observando. Te mueves. Te das un paso hacia atrás. Tu talón... ¡Plac! Golpea algo duro. Te giras sorprendido. Y ves una cruz de madera. Clavada en el suelo. A la altura de tus rodillas. La tierra está removida. Como en un cementerio. Es una tumba. Has estado a punto de pisarla, de hecho. No hay ninguna inscripción. No. Son dos palos. De hecho, es una cruz rudimentaria... Hasta más no poder. Ves que hay otras. Cerca. Otras dos. La tierra también está removida, pero... De más tiempo. Un par de plantas han empezado a... A germinar, de hecho, en las otras. La tumba que tengo junto a mí... Y que... He procurado no pisar. Es reciente. Sí. Mucho. La noche pasada debió acabarla. Te fijas en otros dos detalles más. Rápidamente. Pero... Para ello... Quiero preguntarte algo, Valis. Sí. Te voy a contar un detalle. El segundo... Lo haré si aceptas una consecuencia. Sí, sí. Yo voy con todo. Allá vamos, entonces. El primer detalle es que hay rocas. De color obsidiana. Con vetas blanquecinas. Cerca de la casa. Sobresalen como si fueran cabecitas pequeñas. Sobresalen unas cuatro o cinco. Quizás seis. Algunas tienen símbolos. Runas. Como la que lleva Tamsi en el pecho. Runas de la religión verdadera de esta zona. Del paganismo. De los antiguos dioses. Quizás a eso se refería. Puesto que Pardo está empezando a moverse cerca de este lugar. Y Tamsi está detrás. Y lo primero que ve no es la cabaña, sino esas rocas. Puesto que iba sugestionada por lo que le había dicho este hombre. Pardo, con un movimiento rápido, se aleja de ti, Tamsi. Y Valis puede ver que hay una tumba cerca de esas piedras. Es un agujero pequeño. La cruz ya está hecha. Pero el agujero está abierto. ¿Te atreves a mirar en su interior? Sí, voy a ir a mirar. La tierra está removida. Muy reciente. Las lombrices todavía se mueven, de hecho, entre las hojas. El agujero es pequeño. ¿Tres palmos, quizá? No mucho más. Tres palmos de profundo. Unos pocos más de... A lo largo. Pero lo que te sorprende ver... Es que lo que hay en su interior... Es tierra... Cusanos... Y un pequeño caballito de madera. No hay cuerpo. Notas una mano en el hombro. ¡Pla! Te aprieta con fuerza. Es la enorme mano de pardo... Que te dice el oído. ¿Te gusta el agujero? Trago saliva fuertemente. Noto como algo de sudor frío me recorre la espina dorsal. Me parece una... Dígena sepultura. La acabé con esa pala. Señala. Con el hacha y puedes ver que hay una pala apoyada en una de las paredes de la cabaña. Honráis a los muertos como se merecen. Sí. Pero... Digamos que... Esa es para alguien especial. A no ser que la quieras tú. Aún no tenía intención de... Reunirme con... Dios. Dievas nos llama. Nunca tenemos intención de ir con él. Y además esa tumba ya... Tiene dueño. Te equivocas. Te equivocas. ¿Qué queréis... De mí? Acerca su rostro al tuyo y de hecho con esa mano enorme te coge por detrás de la cabeza. Acerca. Que comas sopa. Que te guste. Le voy a desafiar con mi mirada. Comeré sopa si me apetece. Mi esposa se sentirá ofendida. Y no está bien que en su estado... Hagáis eso. ¿En su estado? Su santidad... Podrá bautizar a mi hijo. Se queda mirándote con la cara cerquísima. De hecho su nariz roza la tuya. En ese caso habrá que... Probar esa sopa. Sí. Voy a ir... Allí. Acerca su rostro. Te mira. Te huele. Matar un cerdo para la cena. Alabado sea el fruto. Que madure y prospere. Aleja su rostro de ti. Se va alejando. Con el hacha en la mano. Un trac. Abre la verja y grita. Grita, amor mío. He vuelto a casa. Tengo invitados. Abre la verja y se mete donde están los cerdos. Durán está dentro de la cabaña. Y Tamsi está fuera. La mujer habla. Tanto Durán como Tamsi pueden oírla. Tiene la voz muy fuerte. Mi querido esposo ha vuelto. Dice ella. Se gira. Puedes verle el rostro a Durán. Es una mujer de unos... Cuarenta. Treinta y tantos. Su piel es muy pálida, como la de él. Y también tiene ojeras. Tiene marcas de viruela en la parte derecha de la cara. Muchas. Pero ya está curada. Su nariz es... Corvina totalmente. Parece un pico. Sus labios son muy pequeños, muy pequeños. Pero tiene papada. Aunque se está delgada. Como si estuviera enferma. Está delgada de cuello, de brazos. Pero su tripa es prominente. Está embarazada. Está a punto de dar a luz por el tamaño que tiene. De hecho, por la forma en la que su ropa se... Se abulta, parece que vaya a reventar. ¿A qué debemos el honor de su visita, señor? Sus ojos son verdes y brillan al brío el fuego. Además se mueven. ¿Ha venido a bendecir esta casa, señor? Me sorprendo y me turbo al observar el estado de esta mujer que hasta ahora solo había visto de espaldas. Veo mi... No puedo evitar que mi mirada se pierda en esa barriga hinchada. Quizá de manera algo más grotesca a lo que suelo... A lo que suelo estar acostumbrado con las mujeres de Francia. Las pocas que he podido ver en estado. Sí que es verdad que no suelo... Durán no suele nunca frecuentar un hospital y a por lo que no se permite ver estos escenarios. Por lo tanto sí que se sorprende. Sí, sí, señora. He venido aquí para recibir la hospitalidad de esta casa. Y para traer a Dios conmigo. Para bendecir esta casa. Para bendecir a los que en ella viven. Para bendecir la mesa. Y... Para bendecir... A su simiente. A los nuevos cristianos que poblarán esta tierra. Y extenderán el nombre de Dios. Su marido parece ser un hombre... Devoto. Con la cierta... Con ciertas enseñanzas y con un poco de tiempo. Puedo traer a Cristo a este lugar. Sea bendecida esta casa. Y sea bendecida usted. Y extiendo mi mano con... Con un anillo. Un anillo directamente entregado por el Papa. Un anillo del que estoy muy orgulloso. Con un precioso... Zafiro azul muy grande en él. Lo extiendo para que lo bese. Aunque no me siento cómodo haciéndolo. Sé que es el protocolo. Ella mira el anillo. Y lo besa. Con los labios secos. Se toca la barriga. Y dice... Bautizaréis al pequeño, ¿verdad? Nuestro viaje... Terminará... Nuestro viaje... Debe continuar... Cuanto antes, señora. No podemos esperar a que usted... A que el niño venga al mundo. Pero puedo legar en su marido... El derecho a... Bautizarlo. Así como a veces los capitanes de los barcos... Tienen ese permiso. Podemos hacer... Esa... Esa excepción. Más no podré quedarme aquí mucho tiempo... Pues hemos venido a descansar la noche... Y marcharnos... Tan pronto como nos sea posible. Oh... Creo que... Noto que viene. Pediré a Dievas que... Pronto salga... Para que vos podáis bautizarlo. No pidáis... A ningún dios pagano. No pidáis por cosas así. Rezad a Dios por la salud... Del niño... Y por su educación cristiana. Pero no... No pidáis... A Dios... Que salga de los planes que tiene... Para este... Para esta simiente. Lo siento, señor. No quería... Prestaros. Cada vez me pongo más nervioso... Al ver a la mujer... Y al ver su... Su... Su barriga... Que quizás sí que... Veo que puede estar... Moviéndose. Si en este avance... Lozado estado... Quizás las patadas... Sean hasta visibles... A través del vestido. O al menos así... Me parece verlo. Para ti en este instante... Es como si pudieras oír... Dos latidos de corazón. Pum, 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 pum. Y ves que ella lleva una cruz de madera en el cuello. Sentaos a la mesa... Pues serviré sopa. Pues serviré sopa. Ella se gira... Y con un cuenco... Y empieza a servir sopa. Pum, 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 pum. Sería... Estamos si está fuera. Dígalo, dígalo. Rápido. No, no. Sería muy desagradable... Comenzar a cenar... Sin estar todos presentes. ¿No cree? No, es para que la sopa se asiente, buen hombre. Cenaremos todos juntas. Se gira, te sonríe... Y parece estar... Completamente infervorcido observando tu cruz. Pero... Pasamos a Tamsi. Estás fuera, Tamsi. ¿Qué es lo que quieres hacer? Estoy cerca del portal. No me atrevo a entrar a la cabaña. Ahora mismo estoy muy... Encerrada en mí misma. La charla con Pardo... Ese... Ese ambiente... Me ha recordado a... Me ha trasladado a cuando era mucho, mucho más pequeña. Y... Robé la navaja de mi padre... Para cazar por mí misma. Para demostrarle que sí podía cazar. Y la perdí. Y... Me recuerda... Lo pequeña que me sentí con el castigo... Los golpes... Las regañinas... Estoy... Completamente confusa e indefensa de esa situación. Me siento de la misma manera. Miro al bosque a ver si... Consigo... Volver a ver... La sombra que había visto antes. Hazme una tirada de atento. Y piéseate una pregunta. Pues podemos... Ver algo. Pero... Quiero dejar claro... Que conforme me estás mirando... Se oye un sonido seco. Grotesco. Que viene del corral. El hacha de pardo acalla el ruido. Escuchas una voz. Gracias, Dievas, por este regalo tan bonito. Por esta comida que ingeriremos... Con amor. ¿Y me dices tu tirada? Nueve. Has sumado el atento ya. De tu ficha. De tu maravillosa ficha. Pues... Bueno, nueve. ¿Cuál es la pregunta que ibas a hacerme? Si estamos... Más seguros en la cabaña que en el bosque. Pregunta interesante. Un escalofrío... Te... Recorre... Te recorre de la cabeza a los pies. De hecho, notas una especie como de dolor reflejo. En el tobillo derecho cuando él... Corta... Al cerdo. Poco después... Le ves a él cargando a la bestia. Y sonriendo y con toda la cara llena de sangre. Se dirige hacia la parte de atrás de la cabaña. Y... Siguiendo su... Siguiendole... Puedes ver que detrás... Hay... Palos. En el suelo. Al límite del claro. En el que está la cabaña. Que tienen cabezas de... De animales. Ves un par de... De lobos. Decapitados. Hay puestos. Como trofeos. Un abonzorro. Una raposilla vieja, seguramente. Y pájaros. Colgados de algunos de los árboles. Con esos huesos. La cabeza. Los huesos de las alas. El pico. Generando esas ristras. Como la que lleva a él. A la cintura. Pero entonces piensas algo. Tamsi. Conforme esos huesos se mueven. Que se le da cuenta de algo. Los huesos de pardo. No son de animal. Pero tampoco son de hombre o mujer. Son de algo. Más pequeño. Y eso así lo vamos a dejar. Oís la voz de una mujer. Venid a cenar. Buenos señores. Venid a cenar. Iréis. Los que estáis fuera. Fuera a cenar. Voy a ir a buscar a Tamsi. Antes de entrar a la cabaña. La ves fuera. Aquí. Pasan. Cosas muy extrañas. No sé si llegaréis a alcanzar a verlo Tamsi. Hay un. Sí, sí que es. Un agujero. Un hoyo en la tierra. Y tiene el tamaño de. De un infante. Está vacía. Está vacía. Pero. La tumba está vacía. Igual. Ha muerto algún infante. O. ¿Has visto algún niño correr por los alrededores? ¿Por qué yo no? ¿O su cuerpo? Parece que todo lo que está vivo huye de esta cabaña. No sé si deberíamos entrar. Debemos hacer lo que dice su santidad que hagamos. Al menos yo. No estoy en posición de negarme. Me juego mucho en esta expedición. Yo después de todo me siento un poco más segura a tu lado. Entraré contigo. Está bien. Aunque no sé si está bien que cerremos la puerta. En caso de que tengamos que huir. En caso de que tengamos que huir. Me encargaré de romper esa puerta. Confiad en mí. Yo confiaré en vos. Y en que no estés atada a su santidad. Ni en mente. Ni en espíritu. Ni en cuerpo. Y voy a dejarla atrás para entrar en la cabaña. Y sentarme a la mesa. Yo le sigo cercana. Sin separarme apenas dos pasos. ¿Durán está sentado? No. Durán, desde que la mujer llamó a la mesa. Y desde que escuchó el sonido de... El sonido del puerco al morir. Ha estado... Ha estado... Mirando. Mejor. Con más atención. Quizá... Pero siempre de pie. Ha estado... Siempre... Pretenderá sentarse el último. Se quedará de pie hasta el momento de la oración. Ha estado mirando... El poco mobiliario que hay. Ha estado mirando el interior de la sopa. Para ver si reconoce que parte del cerdo es la que se está cocinando. Ha estado mirando sobre la encimera. Sobre la cocina. A ver si ha habido verduras cortadas. Ha estado observando la vida. Y sobre todo ha estado mirando a ver si hay alguna cruz en algún lugar de la casa. Colgada en una pared. Que es donde debería estar. Sobre alguna mesa. Algún... Alguna suerte de colgante. Durán busca esa presencia de Cristo en este lugar. A la vez que observa cómo vive Pardo y su mujer. La mujer Rita está en ese momento. Terminando de mover el caldo de la sopa. Dándole un nuevo repaso. Ves que en una mesa cercana. Donde ella pone los ingredientes. Hay casquería de cerdo. Tú lo reconoces. Puesto que es una comida que en Francia se usa mucho. Maldita sea. Los interiores de la carne. Las vísceras están ahí sueltas. Los sesos. Las orejas. El hígado. Todo está por ahí suelto. Ves que la mujer tiene un cuchillo en la mano. Y está cortando los sesos del animal. Que sangran. Sangran un poco. Oscuro. Suelta ese líquido. Transparente que tiene el cerebro. El cuchillo pasa como se fuera mantequilla caliente. Coge. Lo suelta en la olla. Empieza a removerlo. Ves que sí que hay cruces. Hay dos concretamente. Una está a tu espalda. Cerca de la puerta. Colgada. Es de madera. Parece tallada a bocaos casi. A lintelladas. Más que tallada con un cuchillo. Seguramente lo haya hecho pardo. Pero es humilde. Tiene cierto toque. Sencillo. Muy rural. Hay otra cruz. En el escudo. Que había a la izquierda de la cabaña. Es un escudo. De madera. Muy viejo. Muy muy viejo. Pero la madera aguanta. Aparte desde el frente. Que es la que te da a ti el rostro. Tiene. Pintado en rojo. Sobre un fondo blanco. Una cruz. Con todos los lados iguales. En color rojo. Y una espada. Abajo. Aunque la espada está un poco torcida. No la dibujaron muy bien de hecho. Es un símbolo religioso de una orden de caballería. Los hermanos libones. Sí. Libanos. Sí. Aquellos que lucharon en esta tierra y que fueron destruidos por los paganos. Pero el escudo no aguanta. Y sorprendentemente. Es de madera. Aparecen Tamsi y Valdis por la puerta. Pardo va justo detrás. Suelta al cochino cerca de una mesa. Llenando de sangre toda la habitación. Mira la sopa. Dice. Rita querida. Me tenías que haber dicho que ya habías matado a un cerdo. Acabo de matar a otro. Pequeños problemas de pequeños siervos del Señor. Sentaos, mis invitados. Comed. No tenemos pan. Pero hacemos licor con las hierbas de aquí. Tenemos agua. Del río que hay al oeste. Y carne. Rica carne. Él sin lavarse la cara siquiera. Con todo el rostro lleno de sangre. Se sienta a la mesa. No. Se sienta presidiendo de hecho. Aunque por un instante. Se lo piensas. Y te mira Durán. ¿Queréis presidir vos? Será un honor poder bendecir esta mesa y estos alimentos. Tamsi, Valis, sentaos junto a nuestros anfitriones. Él bendiga el hogar del justo. Y sonrío y me siento. Supongo que habrás puesto... El cuerpo a buen recaudo. Por supuesto, mi señor. Junto a los árboles que vos señalasteis. Bien. Haremos una pequeña misa y le daremos alta sepultura una vez hayamos terminado de cenar. Ni siquiera las bestias se acercan aquí. Mi marido las mata. A las carroñeras también. Para que no nos quiten el tocino. Dice ella. Así que no os preocupéis por el cadáver. Ya han aprendido. La distribución de la mesa. Quiero imaginármela con Durán en el... La mesa está cuadrada. Presidiendo a un lado. Es decir, presidiendo. A su derecha me imagino a Valis. Después a Tamsi. A su izquierda tenemos a Pardo. Y a su mujer. Pero hay algo que... Te extraña un poco, Tamsi. A tu derecha, en el otro extremo de la mesa, hay otro taburete. Es un poco más alto que los demás. Como si quisieran compensar la falta de altura de alguien. ¿Estamos todos a cenar? ¿No falta nadie? La mujer te mira. De hecho, acerca su mano izquierda a la tuya y le toca con suavidad. No, querida. Quien veía en a cenar está siempre en todos los lugares. Pues es el mismo Dios. Sonríe. También hay platos y cubiertos delante de ese taburete. No me gusta lo que llevas al cuello. No, solo está el taburete. De hecho, ahí hay un par de trozos de tocino y de carne seca. Para que tú cojas, seguramente. No me gusta lo que llevas al cuello, muchacha. Pero te lo perdono. Porque mi marido te ha invitado a mi casa. Y Dios enseña a ser bueno con los invitados. Al igual que hay que ser bueno con los neonatos. ¿No es así? Sí, sí, sí. No lo pongo en duda. Siento si lo ofende, pero no me lo puedo quitar. Fue un regalo de mi madre. Oh. Seguro que vuestra madre era una mujer excelente. Aún recuerdo a la mía. Espero ser tan buena madre como ella. Ya lo intenté y no funcionó, ¿sabes? ¿Qué ocurrió? Silencio. Voy a bendecir la mesa. Sí, su santidad. Oh, señor. Que hasta en los rincones polvorientos y la oscuridad de los lugares donde al parecer no estás. Siempre nos demuestras que hay una pizca de ti en cada lugar, en cada hogar. Acuérdate de las familias que por desgracia no conocen tu dicha. Acuérdate de los lugares donde tu presencia es ignorada e insultada. y ruego y ruego y ruego no tu clemencia, sino tu furia que tu palabra entre en esos lugares con la fuerza de las plagas y que descubran tu amor de la manera más impactante. Que descubran el seno de tu amor si es posible con la sangre para que no olviden la lección que nos enseñaste por el sacrificio de tu hijo. Bendice los alimentos que tomamos esta noche y a esta familia que pronto traerá traerá la nueva fe a estas tierras. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Tamsi ves como la mujer ha estado clavándose las uñas tan fuerte cuando tenía las manos unidas que sangran sus nudillos. Pardo termina Amén, Señor. Y empieza a comer como si no hubiera visto un plato de comida en su vida. Ese ruidoso parece un puerco se lleva a los cuencos de sopa sin seguir utilizar la cuchara. La barba se le llena de sopa y de carne conforme empieza a devorar y de hecho uno de esos trozos cae con uno de esos piojos encima. Podemos verlo corretear moverse lentamente. Él sonríe y observa a Vales. La carne está buenísima. Este cerdo ha vivido bien. Asiento porque le he dado un sorbo a la sopa después de decir Amén. Sí habéis cuidado bien del ganado sin duda. No es fácil. A veces hay que darle de comer a los cerdos huesos para que tengan más fuerza y su carne esté blanda. por supuesto son huesos de pajarillos que encuentran en los nidos. Mi padre fue granjero. Tenéis razón a veces a veces hay que darle ciertos alimentos especiales a los cerdos. Sí Sigue, sí Ves que él coge hay un cuchillo clavado a la mesa lo saca empieza a cortar carne tocino mientras come su mujer come lentamente no tiene prisa tampoco tiene pausa come come poco para estar embarazada sinceramente la sopa Vales tiene un toque salado sabe a cerdo y a ave seguramente esté hecha de casquería de cerdo y de gallina y que el caldo tendrá huesos de pollo de hecho ves uno es de pollo sí, es pollo 100% la cena se hace un poco incómoda después de esto ellos no hablan nada de nada ¿habéis comido bastante? ¿cómo habéis comido? el plato que me hayan puesto si veo es un plato grande entonces quizá haya dejado un poco sobre todo quizá haya dejado los trozos más grandes de carne quizá lo que más me he llevado a la boca sea la sopa y los trozos que se han podido ir deshaciendo pero mis dientes sufren un poco cuando tienen que coger grandes trozos además la carne la carne suele ser suele ser más alimento alimento que suelo dejar ¿los demás? yo sé que consumo todo lo que pongan en mi plato por costumbre yo por el contrario piándome poco de la sopa casi más tiendo a comerme los trozos de carne que reconozco el animal que son doy algunos sorbos de la sopa para evitar que se note mucho pero apenas la tomo veis como la sopa está buena y los animales que comes son cerdo y ave de hecho hay pocos trozos de gallina en la mesa lo que hay es cerdo pero la gallina está en la sopa cuando los dos acaban es ya de noche de hecho notáis como el ambiente se ha hecho mucho más frío que a través de un pequeño ventanuco que tiene la casa el único que hay de hecho que está a la derecha de nuestro no miento a la izquierda de nuestro querido durán que da hacia el ganado aunque hay otro pequeño agujero que supuestamente será un inicio de ventanuco a la derecha podéis ver niebla una niebla espesa que ha devorado completamente el corral no se escucha a las bestias es como si estuvieran durmiendo ya hace pardo creo que voy a irme a dormir directamente tengo la tripa llena y los sentimientos cálidos gracias a Dios podéis dormir aquí en mi cama si queréis yo y mi mujer podemos ir al corral aunque estamos cansados y el viaje ha sido largo desaconsejaría por el bien de por la honra del chico que encontramos fallecido no darle sepultura antes de esta noche es verdad se me había olvidado tengo la cabeza un poco embotada ¿sabéis? aunque sí claro claro él se levanta y se dirige hacia afuera valis haríais bien en ayudarle no queremos ser descorteses por supuesto su santidad le hago incluso una reverencia con el cuello antes de levantarme quiero humillarme delante de él de su santidad para que dé buena cuenta de mis actos en Roma le acompañas valis y el ambiente en la mesa se vuelve pesado Tams y Durán pero cuando atravesamos el umbral de la puerta para ir al exterior nos encontramos con que pardo está desolado sus brazos están elevados al cielo y el hacha está clavado en el suelo no sabéis cómo pero siempre está cerca el puto hacha es muy perturbador está con los brazos hacia el cielo y no hay luna pero tampoco hay nubes no está ¿dónde está el mozo? se fue se fue señor marchó andando como Lázaro o quizá o quizá te lo has llevado tú te mira valis no está no está pardo ¿qué? ¿cómo cómo es posible? mira si no está el cadáver estaba sencillamente no está no no puede estar pasando esto yo sé que ha pasado no creo que sea un milagro pardo no vaya es un milagro mira hacia el corral yo he hecho ruidos valis ¿qué ruidos? moverse la tierra mandíbulas chocando me esperas aquí voy a acercarme al origen del ruido ese con precaución yo iré a sueltar agua ves que se gira y en el mismo al lado tú yo de donde tú estabas se saca la imbezamear está bien voy a avanzar con la mano en el pomo de la espada sigilosamente aunque la noche es oscura el fuego del hogar parece iluminar un poco de sombras a cuatro patas peludos algunos con el rabito corto unos rizaditos incluso cerdos de color azabache están reunidos en corrillo hay algo entre ellos es el cuerpo escuchas comer con excitación el cadáver del muchacho es entre ellos siendo devorado rápidamente por ellos no hay marcas de cómo ha podido llegar aquí en el momento en el que los cerdos te oyen llegar uno que parece más grande y más gordo que el otro termina de arrancarle un trozo de cara al muchacho y te mira voy a entrar al corral para ahuyentarlos gritando pero que hacéis alimañas en el momento en el que abres los cerdos dejan de comer así que eran quietos pretirificados en corrillo mirándote no hacen un sonido siquiera pero no se mueven tampoco voy a ver si han dejado algo de de cadáver intacto o no cuando vas a mirar das cuenta de que apenas queda ternilla pero los cerdos te siguen observando puedes ver que al calor del fuego y al del brillo naranja de las llamas que transmite esa ventana sus ojos son de color rojo esa cantidad de ojos que serán unos ocho te miran fijamente y a cada paso que das si te mueves alrededor te siguen sus cabezas bestias infames demonios en la tierra voy a alejarme poquito a poquito fijo en esos ojos rojos hace el cerdo más grande pero te sigo observando quiero salir del corral cuando estás saliendo escuchas un y eso te hace acelerar el paso cierras y antes de girar la cabeza y volver hacia donde quiera que estés volviendo te asusta pensar en lo siguiente te ha parecido ver una figura descabezada y oscura acariciando la cabeza del cerdo más grande volvemos al interior de la casa está la señora con vosotros y bien su santidad y señora ¿a qué habéis venido a este bosque perdido? nuestra misión es secreto de la iglesia y quizá supera en importancia a a lo que a lo que los los fieles de aquí puedan 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 pensar pero vos conocéis la zona he visto he visto que junto a la cabaña tenéis un curioso símbolo una cruz roja con una espalda debajo eso es de bueno creo que mi marido lo encontró lo encontró una cañada ahí abajo al sur de aquí mientras ellos dos hablan que están distraídos yo cojo parte de la comida que no me había comido en el plato y la parto y aprovechando la confusión que hay fuera los gritos los cerdos los la niebla y la conversación que los tiene absortos tiro parte de de los huesos que me han sobrado de comida algún trozo de carne pequeño del plato y las ramas que llevaba conmigo todo el rato de parte de donde estaba en el bosque el chico y las tiro al fuego cazándome antes de si se fijan en mí o no ella no se fija ella está como fanática observando a a duran es como si no tuviera ojos para otra cosa mi marido vio mal dejar semejante símbolo ahí abajo señor lo entendéis verdad claramente es si hicieron bien hicieron bien al parecer perteneció a una orden antigua decidme señora si os place responderme quien fue el hombre o desde cuando en estas tierras oísteis vos la palabra del señor la oíde boca de mi marido nos conocimos a las afueras de este bosque pero él y yo nos casamos en un sitio muy bonito cerca de aquí ¿dónde? ¿hay alguna iglesia cerca de aquí? ¿no? amar la iglesia es decir mucho señoría hay una pequeña un pequeño torreón viejo hay una cruz hermosa una hermosa cruz de oro y plata acabada en el suelo me recuerda a la vuestra por eso me gusta ¿nos podríais indicar el camino hacia ese lugar? la verdad es que llevo mucho sin ir pero mi marido sabe el sitio exacto muchos han venido buscando esa cruz alguna vez los ha guiado pero no se atreven a seguir a mi marido ¿tú le tienes miedo pequeña? no es solo que antes en el bosque me pareció ver algo supongo que estaré un poco sugestionada hoy que no hay luna ¿qué viste? me pareció ver uno de los diablillos que dicen que habitan en el bosque no se preocupe claro ha venido a buscar sé que es ha venido a buscar algo que tengo ya le tocaba de hecho ¿de qué de qué de qué sandeces heréticas habláis señora no creeréis de verdad que hay diablillos por allí diablo no hay más que uno y se encuentra en los infiernos qué qué lo que decís que viene no es un diablo señor es uno de sus siervos viene a buscar algo que tengo pero de lo que no sé su esencia exactamente lo quiere si es de una forma no si desde la otra no se estará refiriendo usted al niño duran no lo quería decir bueno si es un niño es mío y si es niña si burin ni si burin ni si burla eso es suyo miro a en este momento sí que miro a Tamsi ya no con la superioridad y la diferencia con la que siempre la miro esta vez con 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 cierta con cierta intriga no sé qué hay en el bosque pero quizá ella sí que lo sepa no creo en demonios ni en diablos ni en esas habladurías de pueblo pero tampoco creo que esta mujer mienta veo en sus ojos que por muy por muy erráticos que sean sus cánticos veo que al menos cree lo que está diciendo y eso es lo que me asusta sobre todo su falta de de miedo y de tacto cuando dice esto ¿recuerda alguna leyenda de algún ente que se iba a los niños? uff de eso hay patadas hablas desde que los cristianos llegaron de hecho ellos dicen que el diablo se lleva a sus hijos por la noche si los padres son paganos o que si haces ciertas cosas como mearte en una cruz o intentar hacerle algo malo a un miembro de la iglesia ese es tu destino pero en tu tierra se habla de muchas criaturas de ese estilo a veces la muerte se los lleva simplemente nace muerto hay ritos para eso pero hay ritos del bosque como chiburinis o algunos que directamente tienen nombres mucho más complejos que dicen que si se los lleva pero no para siempre se los lleva cuando son ya mayores y los devuelve conociendo algo nuevo sobre el bosque o un secreto maligno no que se los lleve si son niñas le devuelvo la mirada a Durán una mirada de incertidumbre de no saber exactamente a qué le está refiriendo la mujer por muchas sabladurías y leyendas que he escuchado en el bosque no reconozco el ente al que se está refiriendo yo debería irme a dormir aunque creo que esta noche dormiré poco me está dando pataditas seguramente nazca esta noche descansad señora haremos lo que esté en nuestra mano si tal cosa sucediera valis a dónde ibas a volver iba a a ir a por pardo otra vez no te lo encuentras lo ves entrando en la cabaña de nuevo de hecho está poniendo bien los pantalones todavía sigue sin camiseta por cierto en ese caso voy a ir a la cabaña como como una exhalación y de hecho voy a entrar haciendo mucho ruido detrás de la puerta mujer mujer dice pardo el mozo que traímos para enterrar ha desaparecido ella derbente sonríe y dice significa que ya viene vamos al corral vamos al corral ahora ella se levanta y él la abraza parecen irse valis llega vuestras bestias infames valis cuando se han ido que ha ocurrido ahí fuera que ese todo ese ruido que se ha oído con los cerdos se han comido al mozo su santidad como nos aseguraron que las bestias no se comerían no es más que eternilla su santidad es cosa de ciburini señor dice la mujer no os preocupéis él ya ha tenido lo suyo no va a haceros nada sobre todo si dormís aquí si dormís fuera querrá vuestros cuerpos y vuestra sangre ya he oído bastante de estas historias estas tonterías estas herejías estas blasfemias no paran de cansarme hay líquido en los pies de la mujer me duele está viniendo oh santa maría de gracia Tamsi ayudad a esta mujer es que Durán dejadme dejadme he sido madre antes en el corral puedo dar a luz estar todo listo hay una pequeña un pequeño techo seré como la virgen señor en cualquier otra situación podemos si la llaman a la flor vale pardo parece un lobo viejo que está observando como su mujer va a dar a luz tiene el hacha en la mano todos vais a seguir entonces yo antes cojo quizá el vaso donde el mismo vaso donde yo haya bebido agua del río y la y de forma rápida de forma muy muy breve la voy a bendecir ellos llegáis al corral todos y ellas se tumban en paja con las piernas abiertas y levantándose las faldas su marido se observa y dice esto puede durar horas señores debíais dormir además queremos que esto sea cosa nuestra hasta que nazca una costumbre de mi padre señor lo entenderéis ¿verdad? sonríe como si ya le hubieras dicho que sí negaréis a un sacerdote que presencie un nacimiento no queréis que esté yo aquí para bendecir a vuestro hijo en el primer momento en que llegue al mundo y para consolar a vuestra mujer o ungirla en el peor de los casos señor señor entiendo pero vos debéis entenderme a mí ella puede tardar horas y no quiero que paséis horas esperando aquí os llamaré cuando esté a punto de nacer para que en el momento en el que salga vos le echéis agua y lo dejéis venir como un hijo de Dios seguro que no necesitan ninguna clase de ayuda o asistencia durante estos momentos necesitamos yo he ayudado a dar a su presión se lo se lo se lo pediremos ahora estoy bien son horas lo que tardaré lo sé debemos dejar que todo siga su curso y le pongo una mano a Tamsi en el hombro sí con 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 mucho resquemor me me giro y acompaño a Tamsi y a Valis hacia la hacia la cabaña en el momento en que sea necesario pardo el lugar es pequeño de un grito sabremos escucharos sí sí dice pardo él se clava el hacha en un tronco que tiene cercano que está lleno de muescas de haber clavado el hacha mil veces ahí y se arrodilla con su mujer os dirigís a la cabaña ¿verdad? sí tiene solo un piso ¿no? solo un sí sí os ha dicho que durmáis en la misma sala allí ¿váis a dormir? no 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 voy a realmente yo sí no es decir yo sí yo diría a Valis que tan pronto como como pardo diga algo y nos avise proceder a despertarme sin compromiso alguno pero no yo no quiero dormir en la cama de en la cama de supongo que será una cama grande ¿no? para para ellos dos yo no quiero dormir ahí por si la bueno sí si solo hay una cama dormiré ahí en el momento en el momento en que la mujer dé a luz me retiraré porque necesitará ella el lecho ¿y los demás? yo antes de que se vaya a ¿qué vas a decir? que antes de que se vaya a acostar Durán y antes de que nada más entrar a la cabaña cuando ya sé que no no hay nadie me dirijo a vosotros dos muy asustada de vámonos de aquí no creo que sea seguro quedarnos un minuto más aquí insinuáis que nos adentremos en el bosque abandonando a estos cristianos a su suerte a saber qué clase de criatura a la que han mentado puede venir esta noche quizás simplemente sea algún demente o algún hereje que viene a a robar a su hijo pero creo que nos necesitan por muy lejos de la civilización que hayan estado y por muy toscas que sean sus costumbres es mi deber como cristiano quedarme aquí y bautizar a su hijo por eso mismo no podemos quedarnos aquí no podemos esperar a que eso venga y más después de todas las cosas que hemos visto aquí os habéis fijado en los huesos que lleva pardo del cinturón he cazado muchos reconozco todos los huesos de los animales sé cómo son los huesos humanos y no son ni de una clase ni de la otra no sé exactamente qué clase de huesos son su santidad si me permitís deberíais escucharla es sabia con respecto a lo que trata de este bosque además he visto una tumba vacía afuera del tamaño de un infante con un caballo de madera en su interior y el mozo el mozo ya no es más que ternilla en ese corral pues la ternilla será enterrada los huesos pálidos siguen siendo huesos así como los cuerpos incorruptos de los santos merecen el respeto a pesar de ser huesos y carne valis de ti me sorprende tu falta de tacto manteneos despiertos si queréis y vigilad que nada se acerque a la pareja mas el niño será bautizado tan pronto salga del vientre de su madre espero que estéis en lo cierto su santidad y que pasará si es niña si es niña será será bautizada de igual manera y dejará que se la entreguen a eso no porque iba yo a permitir que una hija de dios fuese entregada no se de que blasfemias hablan sobre espíritus del lugar vos sabéis mas sobre el significado de Siburin y esas cosas que cantan mas no permitiremos que esa niña sufra ningún daño si es que lo es por eso os estoy advirtiendo el Siburin no secuestra a los niños que son de un determinado sexo las historias todas las historias hay monstruos que se llevan a los niños en nuestras creencias hay barbaridades callaos Tamsi estoy muy cansado para estas historias y estos cuentos de hadas a estas horas además la dieta de esta gente se basa en la carne por lo que probablemente tengan un varón tus miedos son infundados y ahora me retiraré a dormir espero que tengáis muy en cuenta vuestros intereses su santidad mi interés es para con Dios para llegar a ellos mi interés es para con Dios además si este hombre pardo puede llevarnos hasta la cruz de hasta la cruz que buscamos entonces nos vale bien tener su amistad y su guía su santidad debéis saber que no estoy de acuerdo con vos pero que daré mi vida por la vuestra como prometí tenedlo muy presente mi pregunta ahora es la siguiente quienes dormirán y quienes estarán despiertos en esta noche oscura yo no duermo yo tampoco yo duermo sin más con un sueño muy ligero constantemente me duermo acompasado del sonido de los sonidos que puede estar haciendo Rita en el en el corral con esta con estos estos extraños sucesos y me preparo para en el caso de que Valis me despierte estar dispuesto con el vaso de agua bendecida todavía junto a mi a mi cama muy bien nos alejamos de la cabaña por Meduran se acuesta podemos ver a Valis y Tamsi mirándose con algo de miedo viendo como Durán pasa a dormir con calma salimos fuera por la ventana y oímos a Rita la sangre empieza a correr por sus piernas un poco ha pasado horas ha pasado horas y las nubes han empezado a bajar creando una niebla dins que tapaba otra vez a los animales vemos el milagro de la vida producirse lentamente el rostro de pardo sonríe con toda esa cara llena de sangre de cerdo puesto que no se ha limpiado ya seca la mujer empuja vamos vamos querida dame mi pequeño esquiastis mi pequeño hijo mi pequeño Cristo pequeño mi pequeño Mesías empieza a babear ella empieza a gritar y empuja y empuja y su marido mete la mano en su vientre es la parte baja de su vientre en su sexo y se escucha a mi llanto que rompe el silencio de la noche una tajada y el cordón es cortado pardo mira a la niña esa chica acaba de nacer y los ojos se ponen como platos vemos un plano de la cabaña de ese lado izquierdo lateral y la pala no está ahí la pala está cerca del tronco y podemos ver un brillo asesino en los ojos de pardo y aquí terminamos la sesión de hoy Bruno me hagas esto pues eso es lo que tenemos ahora espero que a mi no me importa no cenar son muchas horas y la garganta se me está destrozando y aparte quiero terminar con esto espero que la partida os haya gustado a los tres a mis queridísimos jugadores mi Levi mi María mi Sara descubrimiento del canal de la vida de todo y espero que os haya gustado a aquellos que habéis estado aquí que tengo aquí que hay siete os quiero muchísimo a todos he visto que han estado por aquí Ramón que ha pasado el mismísimo Pedraza al cual le mando un abrazo y gracias por este juego que jugamos hoy he visto también a Chara que nos dice wow wow para mí también y a muchos más que han estado por aquí como dado de Rolinger o la taberna de Rol que no sé si seguirá por aquí Tutruka y los queridísimos de ahí de Latino en fin un abrazo a todos y que la noche no venga por vosotros Shiburini Shiburini Shibura que malo eres jajajajaj jajajaj 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 hi estoy mirando si podemos alojar al el y el chale rush